Donde todo lo confieso si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti DJ Adam Mezcla Dios del Tra Volumen 1 Fit Adam Brian S.A. Rompe Estoy en un mes de malo de tribu, ve lo que digo, ve lo que digo, ve, ve este video mal, por el bajo siendo ruido Por el bajo siendo ruido, por el bajo siendo ruido, estoy en un estilo Supongo que alete, te re, uno de marcas, diagos que lloren, que salgan A la parte y la parte, en parte de todo, minero, mejor, grande, todo túnel, nada grande Yo primero que ando por el instante, en un instante Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, déjalo yo que tú tienes Dile que tú no lo quieres Y me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, déjalo yo que tú tienes Dile que tú no lo quieres Si me prefieres a mí ¿Qué me prefieres a mí? ¿Qué me prefieres a mí? Yeah Ey, ey En la casa Ey, este es el final del álbum Representando BL Productions Ey, lo de la casa Lo del espacio que en verdad la controlan Ey, DJ DJ Aidan DJ Aidan Con MC Brian S.A. Ey Representando Representando Bye